Ahora es el turno de tocar algo nacional ¿Por qué chingados no si la gente lo quiere bailar? Ahorita sacamos las fotos que quieran con mucho cariño Pero vamos a hacer un homenaje a una cumbia colombiana Que se llama la cumbia sobre el llano Este tema se lo voy a dedicar a los chavos de los pipopes Que nos regalaron este tema con mucha guitarra Para venir el tuercos de los chavitos del panteón Cumbia sobre el llano Vamos a mirar Dice Muy bien Cumbia sobre el llano Esta noche mi comadre Luma Cumbia 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 c Este basta Para mi princesita y mi niñueva La hermosa de Nukis La pequeña fantasmita Luba en España, Kiko y la hermosa de Nukis Y con el dash ¡Oye que buena! Vamos a los babigalones sabrosos LSA, la fuerza M Para el Luba Guiños y boleros El Lucas y el Lera Para el Canelito Todos los gollos negros para mi compadre Y me vaquero Donde aquí es el Vaquero No le dieron permiso Francis Koshme A Santa Chichuca Aquí a la vuelta Vamos a ver Venga ese sabor Este viraña Pequenos, cariños, niños Con ventura latina A ver, John Malone y el Gus Lumbia sobre el qué Ya, ya, ya Echale sabor Ya Viriconga, mi compadre ¡Agua! Malditos, nene, lotosos, 18 El Cuari Ese cachito me gusta Oye, que sabrosos son ese tema Solito, cipote Sonido, cipote Estaba la banda Y la bandera más sabrosa, ese señor, ahí va Un saludo para toda la banda de la Cocomanía y la Onda Loca La Telón 2, Calle 3, Colonia Valditral De sabor impresionante ¡Alegué! ¡Buenas! 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 Toma las bonitas bandasmeras, princesitas, vivi, mini huepa, chandigo de los padres, la mafia, Di Contreras, la banda de las 6, el Gush, para mi niño el Stich y mi niño Mau y Karen, Toma la expresión, ándale, magos de la 3, monos yobos, para Adri su amor, moritas bandasmeras, angelitos, green stars, princesitas, vivi, mini huepa, maquitos de la 10 y 6, ándale, Toma los pequeños inocentes, el pequeño Shonny, toma la fuerza de mi club de la chompimanía, el amigo Gio, creativo en el saludo, mis saludos al bonsai para el pequeño Lankish, el club CGA, carnalito Shondor, Pani 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 Pani, dice, rompelo, rompelo timbal, rompese timbal, wow, la 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 la, para todas las mini huepa, otra, hay mi corazón, mi nenuquis, club de la espanía, el Kiko y la linuquis, princesitas, mini huepa, Gumbia, Gumbia, Gumbia Guau Para el famoso pedona sin sabor Paola Venga que escriba por favor La gran, perfecta, Maquito de la 16 Cheve, la princesita, Mini Princesitas Mini, Wepa El sabor impresionante El vinilo de la ninukis Olre La letú ¡Goriita, Santas Meras! ¡Las Mervis! Pa Malditos nenes Para el burro chibonero Para el bajo de San Manchito Toto el Tepe Todos los malditos renos A todos los 18 De Mollita la Bella Malditos fantameros Nenes y su amor El Alex Bien enamorada Si no es para mi Acábala papá Acábala Ay mamá los de la luz Con mucho amor